Un hombre de Arkansas ha sido acusado de bestialidad después de que la policía dijera que fue grabado en cámara de vigilancia en repetidas ocasiones teniendo relaciones sexuales con un burro de la familia. Everett Lee Compton, de 49 años, fue arrestado y encarcelado después de que Emert y Joyce Whitaker llamaran al 911 para informar que un extraño estaba en su propiedad de Siloam Springs participando en actividades sexuales con una de sus dos asnas. Los policías encontraron al sospechoso que se escondía en arbustos cercanos el 17 de julio después de que el par notara los actos que hacía en sus cámaras. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo en la propiedad de la familia Whitaker, dijo inicialmente que estaba tomando un paseo nocturno y decidió alimentar a los burros con algunas zanahorias, de acuerdo con una declaración de arresto citada por la estación KHBS. El policía entonces informó al intruso sospechoso que había cámaras de vigilancia instaladas en la propiedad y que planeaba revisar las imágenes. Es entonces cuando Compton admitió el contacto sexual con el burro y culpó a los actos de su hábito de marihuana, que dijo que le ha estado haciendo cosas enfermas, de acuerdo con la declaración jurada. Los Whitaker han instalado recientemente cámaras de juego en su tierra después de encontrar repetidamente evidencia de que alguien había venido a su propiedad y acosar a sus animales en la noche durante los últimos tres años, informaron los medios. En tres ocasiones distintas, en mayo, junio y principios de julio, las cámaras capturaron a un hombre, que se cree era Compton, alimentando el pan de los burros de Whitaker, cubriéndose los ojos con una camisa, de pie detrás de ellos y presionando su pelvis contra los animales, según el documento. La familia había entregado todas las fotos a la policía y había colocado carteles de no inclusión y no alimentación en su propiedad. Luego, a las 1 y 30 de la madrugada del 16 de julio, cuando los Whitakers notaron que una vez más entró en el recinto de los burros, llamaron a la policía, para que arrestara al sospechoso. Fue asignado a la cárcel del condado de Benton por cuatro cargos de bestialidad, cuatro cargos de violación criminal y cinco cargos de crueldad a los animales. Su fianza se ha fijado en 5.000 dólares. Uno de los burros de los Whitaker estaba embarazada en el momento de los incidentes y terminó perdiendo su potro, y los dueños han atribuido al abuso sexual supuestamente infligido por Compton. El hombre de 49 años de edad debe regresar al tribunal para su procesamiento el 11 de septiembre. de San Pedro interés de los hombres. Gracias por ver el video. Loبر de la marca. Vamos a ver. Vamos a ver.